En el PAN, no saben si deshojan la Margarita o Margarita los deshoja a ellos. Ante la posibilidad de que la ex primera dama renuncie a las filas de su partido y se postule como candidato independiente, hay voces encontradas. Algunos creen que será lo mejor desvincularse de la figura del presidente Calderón y otros dicen que sería una estocada para el blanqui azul, porque se llevaría muchos activos con ella. Pues entre que son peras o perones, o mis azules bien pelones, doña Margarita, como diría su esposo Felipe, ya le provocó daños colaterales al PAN.